Cómo me cuesta olvidar Que fuiste todo en mi vida Cómo podré perdonar Si llevo en mí las heridas Cómo quisiera escapar De cada noche sin ti mi amor Cómo pudiera borrar De mí este inmenso dolor Y no lo puedo evitar Me está sangrando por dentro más y más Cómo negar que te amé Hasta olvidarme del tiempo Fuiste tú mi salvación Mi locura y mi obsesión Y solo queda este dolor Que llevo dentro Solo Me siento solo Sigue tu recuerdo Dentro de mi corazón Todo terminó No queda nada entre los dos Solo Solo Sin tu amor Solo Por siempre Solo 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 Solo